Gracias por continuar informándose a través de TN23, en este momento conocemos cómo se encuentra el panorama internacional, específicamente en Los Ángeles, California. Para ello nos enlazamos con Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Salvavisión, quien hoy nos habla acerca del tema de los migrantes, algo que afecta a nivel centroamericano y también internacional. Bienvenido a TN23, como siempre, un placer tenerte por acá, Ernesto, ¿cómo te encuentras? Así es, Ana Lucía, un gusto saludarte y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala, en efecto, como ya lo mencionabas, vamos a hablar en cuanto a temas de migración. Y es que cabe recordar que la semana pasada un juez federal acá en los Estados Unidos dio a conocer que dejaba por finalizado ya el programa MPP. ¿Qué significa esto? Es que todas las personas migrantes que estaban solicitando entrar bajo las diferentes modalidades a los Estados Unidos tendrían que esperar una respuesta en México, principalmente en los diferentes puertos terrestres de entrada. Nosotros conocimos el caso de dos personas, uno de origen salvadoreño y también un cubano, quienes les ha tocado esperar por largo tiempo en Tijuana, México, a la espera de que el gobierno de los Estados Unidos los pueda aceptar bajo la solicitud de asilo. Pero esta situación los ha llevado a enfrentar una serie de situaciones. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Los migrantes siguen llegando a la frontera con esperanza de solicitar asilo en algún momento. Algunos de ellos cuentan los duros momentos a los que tienen que enfrentarse cuando las autoridades de la patrulla fronteriza los detienen. Una fotografía de frente, del lado izquierdo, derecho, de nosotros, de perfil. Nos toman fotos, te repito, huellas y la foto de nuestro pasaporte. Y ya directamente para México. Nos suben sin decirnos vamos de regreso para México. Solamente va, ok, esperen que viene ya otra vez, nos vienen a traer. Nosotros con esperanza de decir quizás vamos para otro lugar, a otra detención, ¿verdad? A otra estación de migración. Lo que más lamentan es que durante el largo trayecto para llegar a los Estados Unidos se ven inmersos a panoramas complicados como los que les toca enfrentar en México, donde las mismas autoridades les quitan el poco dinero que llevan. La situación de nosotros poder cruzar y nos vemos nosotros por el lado de Acuña, que es Monterrey. Sí, entonces es un viaje cansadísimo, no te lo voy a negar, pero en el transcurso de eso, sí, las autoridades, ¿verdad? Que uno puede decir o tener la confianza de que ellos se van a proteger, la policía, ¿verdad? Incluso la misma persona, bueno, el chofer de los buses, de las compañías, ellos alertan, ¿me entiendes? Ellos dan la pauta para decir aquí van personas migrantes. Llegamos en un 5, en todo el camino nosotros nos avasallaron, quitándonos todo el dinero que traíamos. Por ahora guardan la esperanza de cumplir su sueño y sacar a sus familias adelante de llegar a los Estados Unidos. Reiteraron que siguen buscando la manera que organizaciones que se encuentran en los pasos fronterizos les puedan ayudar. Informo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Ya escuchábamos los testimonios de estas dos personas, Ana Lucía y amigos televidentes. Se espera que también a lo largo de los próximos días el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos pueda brindar mayores detalles cómo va a ser ahora el mecanismo de que las personas lleguen a las diferentes fronteras y puedan solicitar entrar a los Estados Unidos. Pero más adelante a lo largo de esta semana les estaremos presentando las entrevistas tanto con miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de ellos como también la asesoría migratoria que cada uno debe saber con los expertos adecuados en el tema. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias Ernesto. Como siempre un completo informe respecto a este tema que ha tenido también a varias personas preguntándose cuál será el proceso. Sin embargo ya conocíamos con Ernesto que en los próximos días se va a dar seguimiento a este tema para poder trasladarle toda la información de cómo se hará este papeleo, qué es lo que deberán de hacer las personas migrantes que llegan a estas fronteras y necesitan llegar a Estados Unidos, sin embargo quieren hacerlo de una forma legal. Este es el tema, lo que surge desde Los Ángeles, California.